La conversación de Martíaz Lezcano Estamos rememorando los viejos equipos de Boca ¿Cómo te va, Matías? Hola, ¿qué tal, Gustavo? Un gusto saludarte Un gusto saludarlo a todos Y, bueno, gracias por recibirme Mirá, Matías, estamos en la mitad de la cancha de ese equipo Ya no ponemos la defensa entera Roma, Marzolini, Lentes, Orlando Estamos hablando de dos épocas distintas, Gustavo Yo lo primero que decir a 62, 64, 65 Cuando vos decís ya de la presencia de... Meléndez Claro, de Meléndez Es el campeonato con Alfredo Di Stéfano del 69 Perdóname, Héctor Cambia Ahí es Roma, Silvero y Marzolini Claro Y Simeone Claro, claro En el 62 era... 64, 65 Roma era Roma, Simeone, Roma Como dirían hoy, ¿no? La voz del estadio no decía así La voz del estadio decía Roma Silvero y Marzolini Simeone, Rapín Que hacía la I larga Rapín Ahí Irrena, que era la voz del estadio, decía Rock Y Orlando Pecana Carvalho, su capitán Orlando Pecana Carvalho decía Era extraordinario eso, ¿no? Otro mundo Y la delantera Pues ahí llegamos a brincar la cabeza La delantera del 69 El medio, además, jugaban El negro Orlando Medina Que era un tipo también de Esos que se olvidan Pero de una habilidad Midi-vuelta notable Jugaba el Beto Madurga Con un midi-vuelta Que ahora sería moderno Un volante inventado Que era Gonzalito Sus dos goles En el Monumental Donde dimos la Vuelta Olímpica En el 69 Y después jugaba Jugaba Gonzalito Gonzalito de volante Pero antes Porque en ese ya jugaban Ponce, Angelito Rojas y Peña Ah, bueno Pero ese fue el anterior El anterior El anterior era González Que inventó el puesto De lateral volante Ese puesto de tirador De tirador Corría Corría como ahora, ¿ves? Los jugadores de antes No corrían como ahora Si no tenían, además Esos físicos atléticos de ahora Pero Gonzalito corría Como uno de ahora De ida y vuelta Podía ser viercista Bueno, mi viejo me contaba Que Que Ratín Que ya estaba veterano Debemos estar hablando 69 por ahí No sé cuándo se retiró el Rata No sé cuándo se retiró el Rata Pero Decía Ratín jugaba Caminaba a la cancha Y Gonzalito Y Gonzalito corría Tenía tres pulmones Corría por Ratín Y por Y por Y por todo lo demás Es así, ¿no? En 69 Ratín ya a veces Era suplente El loco Pianetti Campeonato De 69 con Distéfano El sordo Pianetti Y como le dijo Como le dijo Julio Meléndez ¿Pero por qué es sordo? Julio No escuchaba bien No, porque no hacía caso a nadie ¿No? Extraordinario Esa edición de Meléndez En la tribuna de socios Solían decir que tenía un balde en la cabeza Sí, sí Bueno, y también recordemos la otra etapa Porque estamos recordando Al gran Silvio Marzolini El S3 El mejor de historia El mejor de los mundiales Al menos del 66 El 66 elegido el mejor Exacto También tuvo una etapa Como técnico Después Recordemos Recordemos que Él asume En 1981 Recordado en 1981 Por otras razones Que ya mismo vamos a señalar Pero Venía Boca Del año 80 En donde otra Gran figura Otra gran Gloria de Boca Ratiz Había hecho carro al equipo Y ese equipo Casi se va a la B En el 80 Habíamos tenido una campaña Una pésima campaña Que casi Este No sé si Llegamos a estar últimos Pero casi Y entonces En el 81 Benito Noel Un presidente Que venía De una empresa De Noel De la conocida Noel Produce un golpe De mercado Con la compra De Diego Armando Maradona En enero Allá en enero Del 81 ¿No? Este Vale Diez palos verdes Y demás Compramos a Brindisi A Krasowski O sea Brindisi Fue decisivo En ese campeonato Exactamente Un gran Concomerado de jugadores Para levantar A ese Boca Alicadido En el 80 Y la conducción Técnica Recayó En Silvio Marsolini Ese Esa Esa etapa De Silvio Como técnico Hizo que Empezar a afectarle Digamos Como no le había afectado Como jugador Porque era Un crack Este En su corazón Porque tuvo A pesar de que Claro Es difícil manejar Un vestuario Con esos nenes ¿No? Porque esos nenes Por más que Maradona Duraba 20 años Ya tenía Esa Personalidad Vasallante De alguna manera Brindisi Que era Un crack Porque Gatti Claro Gatti Gatti Mouso Era Era pesado Y él Después De Tanto tiempo Con un Con un campeonato Que hay que recordar Que fue disputado Con el ferro De Mar De Gribol De Gribol Si, si, si De Carlos Timoteo Gribol Que palmo a palmo Le disputó a Boca No es que fue un paseo Faltan dos fechas Ayer en otra radio Colega Lo escuchaba A Perotti No era una pavada ¿No? Jugar en ese Boca Perotti Que se retiró Muy joven Por cuestiones También de salud A los 25 años Pero Que me acuerdo Cuando Me acuerdo El gol De Perotti En la cancha De ferro Que fue El partido Definitivo Ganamos 1 a 0 Allí En el estadio De caballito Era Había que manejar A esos nenes Y Silvio Estuvo a la altura ¿No? Y recordemos Que también Tuvo otra etapa La segunda etapa Como técnico En el 95 Con Diego De nuevo Con Diego De nuevo El plantel Con Canilla Ya Otro Otro equipo Este Pero la verdad Que la trayectoria De Silvio Marzolini Tanto como jugador Como líder Del equipo Como crack Que fue La vida También tuvo Esta etapa De técnico ¿No? Sí La verdad Que el recuerdo De Silvio Es un recuerdo Importante Después vamos A comentar Cuál es Una iniciativa Que tenemos En la agrupación Azul y Oro Y ahora queremos Que Matías Nos cuente Este El tema Del consulado En Chile Matías ¿Cómo nació esto? ¿Sos argentino? ¿Sos chileno? Contanos ¿Sos hincha de boca? Eso no hay ninguna duda Que es Hay un escudo Y atrás Contanos ¿Cómo surgió Las actividades Que hacen? ¿Lo que vos te parezca? Bueno Sí Bueno Soy Matías Lescano Argentino Vivo Acá en Chile Hace Dos años Dos años y medio Perdón Y bueno Esto surgió Cuando vine Bueno Me tocó venir A la ciudad de Santiago Por trabajo No encontré Nada oficial Del club Entonces Ya que siempre estuve Ligado En actividades Con diferentes Agrupaciones Y filiales Allá en Buenos Aires Surgió la idea De ¿Por qué no? Armar algo Formal acá Y representar a boca En el tema Futbolístico Y social También Entonces ¿Cómo es eso Matías? ¿Cómo es eso De lo social? Vos Llegaste por razones Laborales ¿De dónde sos? ¿De qué parte? De 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 Sepas Ahí estabas Ahí estabas En una de las Perias De De la zona Sí 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 Estaba Bueno Colaboraba Entonces ya más o menos Uno En diferentes Filiales Ya tenía Una idea De cómo La idea De boca De la metodología Que Que boca Quería A nivel Interior Y exterior Entonces Bueno Acá nos enfocamos más En el ámbito social En Ya que Bueno La gente Sabemos La rivalidad Que a veces hay Entre Chile Y Argentina Entonces Representarlo de esa manera Y entrar En el tema social O sea que Incluso nos tocó Bastantes Situaciones Complicadas En el tema Sí El terremoto ¿No? Hubo un terremoto No, no Hay terremotos No La movilización No, bueno Un terremoto social Te gustó Sí, sí Fue bastante complicado Y bueno Hasta que la gente Bueno Nosotros ya venimos Trabajando hace Dos años Y La gente No aceptó bien Porque Nos metemos En poblaciones Muy precarias Intentamos ayudar De diferentes maneras A la sociedad Y bueno Entonces Ya no nos ven No nos ven raro Porque antes Ir con la camiseta De boca Y justo cruzar Con Con gente De otros equipos Acá Era bastante complicado Pero hay Hermanos chilenos Si Los podemos llamar Así claramente Que Adieren a boca Antes de algún equipo chileno O tienen ese fanatismo Por algún equipo chileno Y comparten El sentimiento con boca No Hay algunos Perdón O solamente argentinos Son los que convocas No 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 Hay mucha gente internacional Hay peruanos Colombianos Venezolanos Muchos chilenos También Que Incluso Me sorprenden Muchos que Prefieren a boca Ante Que un equipo nacional Así que La verdad Que Sí Muy lindas experiencias Va conociendo Una cara Las historias de vida De cada uno La verdad Que Se está armando Un buen grupo Matías Eso que contaste Es impresionante Porque en realidad Este En pueblos hermanos Que hemos tenido A diferencias Y demás La posibilidad De que De que boca Unifique Lo que tendría Que ser unificado Porque indefectiblemente Chile es un pueblo hermano Al que nosotros Queremos mucho Pero que hemos tenido Cortocircuitos Y hasta futbolístico ¿No? Cuando fue boca allá El desastre que se armó Con los perros Todo eso Y Hasta hoy en día Hasta hoy en día Recuerdan ese partido ¿En serio? ¿Qué recuerdan ese partido? Matías ¿Qué recuerdan? Bueno Está el tema Siempre quedó Lo del mono Que nos mordió el perro Sí, claro Después Y después que nos ganaron Porque incluso Fue la única copa Que ganó La única copa Libertadores Que ganó Un equipo chileno Entonces Quedó para la historia De que Estamos hablando Boca Se va a vencer Por todos Está cual Estamos hablando De un partido Que ocurrió Hace 29 años Allá La copa del 91 Estábamos disputando La libertadores Con el maestro Tavares Con Batistuta Con la torre Como abanderado De ese equipo Y Ese solo partido Nos ganaron Porque después Los equipos chilenos Cuando Boca Los va a visitar Es un paseo Vamos a visitar Santiago Pero en verdad Pero en verdad Es claro Es como los colombianos Cuando nos hicieron Cinco Los chilenos Se acuerdan De ese partido Matías Una pregunta Matías ¿Cuál es la obra? ¿Qué cosas sociales Hacen ustedes? Contanos Porque esto Es muy importante Digo, ¿no? Sí Bueno Nosotros ahora Estamos Por medio de rifas Estamos recaudando Cajas de mercadería Para Primero Como comenzó El estallido social Hay mucha gente Que se quedó sin trabajo Entonces Con la gente del grupo Estamos haciendo rifas Para comprar alimentos Y ayudar a la gente Que quedó sin trabajo Que está Incluso muchos No pueden pagar El alquiler Del mismo grupo Entonces Viendo La manera de colaborarnos Entre todos Y Hoy en día Vemos La única posibilidad De que si no Nos unimos De poder salir de esto Porque Hay situaciones Bastante complicadas ¿Hola? ¿Hola? Sí, sí Ahí retomamos La conversación Sí, seguimos en contacto No, te decía esto Porque nos parecía Muy importante Que Habiendo una rivalidad Se sale A través De la participación Social de ustedes No es lo que nos comentaba Vos, Matías Nos parece central Sí, sí, sí Incluso No, se ha sumado Mucha gente Simpatizante De Colo-Colo De Universidad de Chile De Católica Que nos colaboran A veces nos mandan Mensaje Pidiendo ayuda También En algunos sectores Entonces ya Hay mucha gente Que no nos ve Como una competencia Sino como Un apoyo También Ahora Matías Te iba a preguntar Ahora te lo voy a preguntar Pero me surge Esta cuestión ¿Hay tradición De los clubes Chilenos De tener peñas Como tenemos acá En Argentina Como tiene vos No No, no Por eso Es mal visto acá El tema de una peña Cuando yo comencé Como la revolución Esto de traer boca Y que sea Público Y empezar A juntar gente Incluso A los primeros Nos enviaban Nos mandaban carabineros La vez que nos juntábamos A los partidos Porque Tocar un bombo O cantar Está mal visto Es como que Muy Muy de cancho O barra brava Lo relacionan ellos Entonces Incluso Cuando nosotros Nos juntamos Sí No, no Te iba a decir Que el gobierno chileno Manda carabineros La primera de agua Nomás No, amigo Por lo que hemos visto No necesita mucha excusa Para mandar a los carabineros Sí Sí, sí Es bastante Bastante controlado Todo ese tema Entonces Como acá está mal vista La barra brava Entonces automáticamente Los mismos vecinos Te mandan carabineros Así que Tuvimos que tomar precauciones Explicarle a los vecinos Que nosotros No éramos la barra Que éramos Un grupo de Hinchas Que nos juntábamos A ver los partidos Entonces bueno De a poquito Fuimos Fuimos ingresando Y decinos Matías ¿Hay algún jugador Porque tuvimos varios chilenos No muchos Pero tuvimos varios chilenos Pero alguna Alguna figura Que haya vestido La casaca nuestra Que se acerca O que ustedes Hayan convocado No Por el momento No Por el momento No Sí Nos mandan Muchos saludos Por ejemplo Esta Mocha Esta fue en salida Pero No Es que nos agarró Bueno En una situación Complicada En el país Entonces Teníamos muchos proyectos De hacer eventos Fiestas de fin de año Pero Pero no Tuvimos que cancelar todo Más que nada Porque Nos dejan reunir Antes Como Por las manifestaciones Y después Bueno Por la pandemia Pero Sí Tenemos Tenemos proyectos Para invitar A A fiestas A ex jugadores Ahí el Hickbull Garimed El ex Garimed Sí De mayor recuerdo ¿No? Bueno El referente Acá en Chile El que El que Vistió Bueno Siendo chileno El que vistió La camiseta de Boca Todos lo recuerdan A Garimed No a Basay A Basay No lo recuerdan No 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 Lo que pasa Es que Garimed Se transformó En una figura Internacional ¿No? Es un jugador Excepcional Que Fue parte De la selección Chilena Y Y en Boca Tenemos un recuerdo Muy grande De él Pero aparte Un jugador Para Boca Así ¿No? Digo Esos jugadores Que ponen presencia Respeto ¿No? Por eso Esos dos Recuerdan Claro Por supuesto Vendemos la lluvia Cerrar un día de semana Un Boca-Ríven Y se clava dos goles O sea Es pavada ¿No? Sí Bueno Ese partido Quedó para la historia Acá todos lo recuerdan Por eso Claro Sí Sabemos Que están En una situación Nosotros Todos En el mundo Están en una situación Conflictiva Pero sabemos Que Chile Más aún Porque No sabemos Qué va a pasar Con ese famoso 10% Que puedan retirar De la Fondo de pensión Esperemos que Que no produzca Más conflictos ¿No? Matías Porque si no Se va a poner Bastante espesa La cosa Me contabas ¿No? Sí Bueno Ahora está en debate Es solo Del 10% Pero en caso De que Se leñigue La verdad Que no se ve Bueno el panorama La gente Ya está cansada Incluso Bueno En algunos sectores De acá de Santiago Están haciendo manifestaciones Y la verdad Que la situación Es compleja La verdad Que Mucha gente Está perdiendo Todo Y Es Muy difícil Contanos Matías Alguna anécdota Del Templo De La Bombonera Alguna de esas Algún jugador Que sea tu ídolo Tu preferido Hablemos de fútbol Dale Bueno Una anécdota La verdad Que Bueno Hace Tres años Me fui a Trabajar a Costa Rica Y conocí Una Una persona Unos pocos días Antes de regresar A Buenos Aires Sí A Buenos Aires Conozco un amigo Colombiano Y Bueno Él tenía un problema De salud En el cual Él no podía hablar Entonces Su sueño Él me invita a su casa Y Y tenía todo de boca Entonces Me llamó mucho la atención Entonces Él en lo que Él como no podía hablar Se expresaba Por señas Entonces Él me decía Que su sueño Antes Antes de morir Era conocer la Bombonera Entonces le dije Mira Yo vuelvo para Buenos Aires Entonces Boca Boca jugaba La última fecha Con Arsenal En ese 2017 Entonces le dije Yo no tengo ningún problema Si No te puedo prometer Pero si puedo conseguir una entrada Yo Con gusto No hay ningún problema Y dijo que siempre Bueno Le habían prometido ir Y nunca A lo último Cuando iba a sacar los pasajes Nunca podía Siempre le ponían un pedo Entonces Llegó el miércoles Yo ya estaba en Buenos Aires Y Y bueno Le mando un mensaje Si iba Si iba a viajar Y me dijo que no Que era muy difícil Entonces Llega el viernes Perdón Si el viernes Y me dice Ya estoy saliendo de Costa Rica Para Ezeiza Entonces Bueno Me agarró de imprevisto Resulta que llega el domingo Y Y fuimos a la cancha La verdad que Fue una Una sensación Hermosa Más que nada Porque Bueno Él falleció este jueves Jueves que pasó Y Y la verdad que Verlo a él feliz La verdad que Es algo Y ver Con qué pasión Sentía el club De tan lejos De tan lejos Y Cómo Cómo es la vida Cómo te une boca Porque Yo sin conocerlo a él Él sin conocerme a mí Confió en mí De que Y hacerse un viaje Gastar mucha plata Gastar Tiempo Y Y de pronto Bueno Unirnos ahí Con la misma pasión Pero fue una sensación Unirnos Acá en la Argentina Se se llora el día El amigo Sí Una vez En nuestros cantos Boca mi buen amigo Veo que tenés Una Si no veo mal Por el zoom Una Una copa Atrás Tuyo Así La copa del mundo Matías La copa Libertadores ¿No? La copa Libertadores Sí 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 La copa Libertadores Matías Fue un verdadero gusto Hablar con vos Este Sobre todo Por teniendo en cuenta Que Esto que decís vos ¿No? Cómo Se pueden levantar barreras Cómo se pueden tender puentes Cómo Boca En este caso sirvió Para tender puentes Con un país Con un pueblo hermano Y Nos encantó Y Y vamos a Vamos a volverte a convocar En algún momento Este Nos encantó la anécdota Que contaste Y te agradecemos muchísimo Que hayas Que hayas estado con nosotros Para nosotros Muy importante esto De Boca internacional Pero además Un Boca Que tiende puentes Muchísimas gracias Matías Un abrazo Muchísimas gracias Un abrazo Un espacio Y bueno Espero volver a verlos Sí señor Claro que sí Así es Y en la bombonera Y bien volvamos Cualquier día Yo voy a ver en septiembre Yo voy a ver en septiembre Perfecto Quizá cuando Cuando se haya fútbol Vamos a una tarde Porque esto es radio Este Radio Rebelde AM740 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 Am740